Bueno, tiramos a Reyes, el que gana se lleva una cajita de vino, ¿está bien? ¿Le gusta el vino todos tomando vino? Sí, yo vine de re lejos por ese vino Bueno, Reyes, vos apostás que va a quedar así Para mí yo juego en viva Chale, marido Tuki, 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 tuki Uy, Nachito Nachito Uy, uuuh Pararáí Ahí tiene razón, Nachito Uy, Nachito Boludo Yo, ¿querés que te diga el coso de mañana, el Kini? Dale 9 9 14 14 36 36, ¿son 3? 49 51 92 1 ¿Cuántos dices? 7 Saca el que quieras Yo he puesto la casa, ¿eh? ¡No! ¿Arrancamos así? Sí Bien, Pipa Estamos Bien, Pipa, dale Pero vos juegas conmigo Sí Gil Por favor, ahí está mal Ahí me gusta Pará, Elvino, ¿quieres apostar algo humano? Ah, esto está picando, en serio No sé cuánta guita tengo Yo no Igual podíamos Hacemos Tengo 1.500 Justo pasé por el cajero 1.500 Me pagó, me pagó Buya Justo hoy ¿Quieres hacer? Yo ¿Quieres hacer? No, igual guita nada, boludo Yo puedo aportar una foto del Lippy Ah, bueno, dale Que cada uno aporte O sea, una foto del Lippy Una foto del Lippy Dos cuchitos Ah, que tengo Yo que tengo Ahora social Yo aporto Ok Yo aporto esto Ah, bueno, conmigo, boludo Mi sobrinita Bueno, vos confeada, boludo Vos confeada Tranqui, tranqui Que estamos con buena mano Ahí está Yo estoy apostando a mi salud ¿Puedo ver una cosa de la mesa de valores? Quiero ver si anda el encendedor Ah, buena llama Buena, buena, bueno Listo Ok, estoy adentro Bueno, esto va para la apuesta Tan caro lo escucho igual, eh Ya tocaron la copa antes de jugarla, viste Sí, sí, sí Bueno Buen partido ¿Qué estás tocando de huevo? No, no, buen partido Buen partido Nico Por la 2 le miro Dale Hay algunas señas que no me acuerdo ¿Te acordás las señas? Sí Esta que era el 7, ¿no? Esta ¿El guinio es el de basto? Esta es Esta es Esta es Esta es Esta es Esta es cantalo Vos cantalo Voy con vos Esta nada, tengo así Todo eso Listo Ok Listo Igual yo creo que telepáticamente no van a meter No van a hacer falta ¿Pero hace mucho? ¿Pero puede? ¿Pero puede? 5 años ¿5 años? No, no sé Bueno A 15 es esto, ¿no? A 15 Es intenso ¿A 15 nada más? A 15 El que llega a 15 No hay que regalar nada, ¿eh? Jugamos sin flor También todo Sin nada, gardinera Ya la cantó Ya la cantó Yo la quiero ver en mesa después, ¿eh? Tenemos que ir anotando Algo está haciendo ahí, ¿eh? 3 3 3 Bueno Pipa, mano ¿Miraste, no? No, no, te juro que no No, no, solo me gustaba tu cara Gracias No, te juro que no vi nada ¿Tenés algo para pasar o...? No, sí, vamos, vamos Voy a tirar esa Voy a tirar esa Voy a tirar esa Pues ya la voy Listo Pongo eso Bien Estoy para el tanto Perfecto ¿Estás para el tanto? Sí ¿De verdad? Igual es a 15, ¿no? Es a 15, o sea Claro ¿Vos cuánto tenés? Decime el número 29 tengo ¿En vídeo? ¿Tenés algo? Yo estoy re tranca No, no Yo no tengo nada ¿Nada? Nada Ni para mentir Porque este no tiene 29 ni en pedo Bueno No, tranqui Vamos tranquilos No se quiere Decís que sí Decís que sí No se quiere No quiero Si le das Dale Si le das, dale Don dale ¿A vos te queda eso? Me queda una cosa Esa estrategia Bueno, voy a la tuya Voy a eso Voy callado Este no tiene nada 6 No puedo jugar ¿No podés jugar? No, no tiene nada Tenés muy chiquita Bueno Bueno, vamos a la tuya Bien Veníte guachi Dale Truja Ay, mirá Yo siento que no tiene nada El sol Tiene un 3 ¿En serio? ¿Un 3? Para mí tiene algo Esa es la más alta Sí, sí, yo no tengo nada Decimos que no Y esa 15 A mí me pasa eso Viste Ya no he cantado el tanto Igual No, dale Sí, no tengo Ay, no sé No, algo tiene Algo tiene Igual va a tu carta Pero estamos No, va a esa Sí, bueno Yo le digo si quieren cuáles son las No, no sé quiénes Si no vamos a 30 Boludo Así no están tan cagones 1 más 30 Tranquilo 2-0 Tranquilo que esto acaba de arrancar Pipón 1-2 2 por 0 Tranquilo Acá no pasó nada Tranquilo Estamos bien No pasó nada Sí, a ver Me cacho en 10 Vos tranquilizate Yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo A las 9 A las 9 ¿Estamos? Sí, venite Voy a... Vení, vení Si tenés para después, vení ¿20? Yo canto en pipa para ti, Ana Yo tengo, yo tengo ¿Canté en vídeo? Yo tengo ¿Cuánto teníamos? ¿Qué pasó, rey? Me saloca Es a 15, Pipa No te equivoqué Yo tengo 25 Bueno, parece que no... No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no se quiere Ni en pipa Sorocotón Sorocotón ¿Truco? Eh, quiero Dale Bien ¿Voy a esa? Eh, venite No puedo jugar Pero, vete Bueno Si voy, no puedo jugar Está bien, está bien Tenemos que ir a nosotros, ¿no? Sí ¿Cómo le costó esa, boludo? Quiero retruco Me gustó eso Me gustó eso, Fran Me salió muy mal Fran Gómez Si quieres como más 30, eh Dios Me gustó ¿Quién te queda? ¿Te queda otro 3? Me gustó Fran Gómez Nachito está en... Me queda el 10 de espada Una carta digna No, tiene... Es raro que hayas jugado eso, boludo Debe ser la más chica No quiero No, no se quiere 2 por 2, ¿no? 4 Si No, no No, no, vamos 2 a 2, digo 2 a 2 A ver, ellos tenían 27 Excelente Pero cantamos el envidio también nosotros, no queríamos No queríamos Y ganamos el retruco El truco lo ganamos Ah, 2 Solamente el retruco Ah, boludo, perdón Ahí va, una más 3 a 2 A ver, lacras Igual, si vos te anotás un punto menos, es... No, pero vos tenés que ser un poco más honesto Yo sé que te enseñé en la escuela, en la escuela, en la plata ¿Ese uso es de Inglaterra? Este uso, vos sabés que no ¿Qué es? Charro, ¿no? La marca Charro, ¿se acuerdan de la marca Charro? Es de 11 No sé No, mentira Lo compramos en... No me acuerdo dónde En Nacho Somos tipos del mundo nosotros con Nacho En algún lugar No te podemos decir Si, no, me comprometes Ah, pero si te cuento con Pipa ahora Me comprometes ¿Dónde vas, Charro? Ah, soy yo Bueno, bien Eh... Voy, voy, te las... Ahí está, voy ¿Tú qué? Yo tengo 25 Otra vez Cantáselo Candido ¿Tenés algo? ¿Tenés algo? No, no tengo para mentirle, Pipa para mí... Yo tengo para un quiero así... Yo lo di Lo dijo, ¿no? Lo dijo Lo dijo Quiero 26 Son menos Bien, viste ¿Viste? ¿Viste? Huevipa Bien, pa Bien Lo dijo, dijo el pelotudo este Bueno ¿Cómo vas a decir un pelotudo? Perdón Guau Guau Te pido disculpas en nombre del equipo Disculpas en nombre del equipo Está bien, está bien ¿Querés que levantemos? No Está bien, está bien Acepto Lo acepto Mil disculpas Mil disculpas Te juro que el truco me pone... Se le traba, sí, sí A él con el truco se le traba Es una de mechas Pasa que hay un vino de por medio, viste Nico Claro, sí, no entiendo Aparte, si los pierdo, yo tengo que comprar otro vino después Claro Claro A ver las marcas, a ver si consiguen un vino Si, una marca de vino, boludo Si no, Nico se pone muy agresivo Una marca Casino, la de las cartas Uuuu Me gustó eso Aseguramos y vamos con vos Nico Cantalo, Nico Cantalo y apurale con la que tenés Cantale porque no tiene nada Nacho ni nada Truco Quiero Ay... Quiere Bueno Tirá a ese uno de coso que poronga que tenés Ya estoy yo, eh Ya estoy yo, en esta ya estoy yo Quiero retruco Si quieres, jugamos a 30 Así No Vos no habías pasado dos años Si, yo tengo una más Jugaron mal, boludo Jugaron mal Venimos a cero Tengo una más Eh... ¿Cuál era? Eh... No miro yo, estoy de así ¿Hm? ¿Cuál era? Ah... Un dos O un tricota, capa ¿Un dolina? O un Alejandro Un Alejandro O un Tricerato Hay un Alejandro O un Tricerato O un Babydoll O un Cuatrochi, capa Un Cuatrochi Un Cuartirol Es tuya, yo la verdad que estoy... Y ahora en Pipa... Yo creo que Pipa está... Bah, no sé Y con un 3 nos dan Pipa no miente, dijo que tenía 25 Y tenía 25 ¿Qué tenés Pipa? No miente... No miente postre Tenés un 8 de espada No, ya lo teníamos No, 8 de espada yo, tío Ah... 7 de espada tenés ¿Qué? De oro no, porque si no hubieses cantado 27 O sea, tenés un... ¿Vos Nachito? Un 3 tampoco No te puedo dar tantas pistas, boludo Sacate la duda Me está preguntando a él igual No, no tiene Él para mí lo que tiene es un 7 de espada O no tiene más nada Porque en el envío, 7 de oro hubiese cantado más 3 de oro... Bueno, podés ser un 3 de otro palo Bueno... Eh... Nico Vamos... 3 a 2 Yo confío en el corazón de las cartas No sé qué quiere decir eso Quiero Uy, la concha Uy, boludo Bueno... Nachito Hijo de mil putas Hijo de pu... Ah, perdón Entonces sería... 2 por 2 Capaz si no aseguraban la primera estoy pensando... Nosotros... No, igual teníamos cartas Teníamos cartas ¿Ustedes 3? ¿Ustedes 3? Combatir al principio Eh... ¿Cómo fue? ¿Retruco? Ganamos el envío y ellos ganaron el truco Fue retruco Fue retruco Si él tenía un 2 No, él tenía ahí... Estaba... Estaba... Estaba más tranquilo... Sí, igual la había capaz de alguna manera de ganar que no... Estaba más tranquilo... No, no, no la jugaron mal, no la jugaron mal... Vení... Voy... Eh... Voy a vos... Tengo un 2 que ya me lo vio... Ya está... Bien... ¿Tanto? Sí... Sí... No... No, te diría que no... ¿No? Lo que andan ellos... ¿Qué hago? ¿Me dejo pasar o...? Eh... Es una buena pregunta... ¿Empardal? No la empardé... No, no... Eso de cagón, boludo... Empardal es de cagón... Sí, tengo... Envío... No tengo para mentirle, Pipa... No tengo para mentirle... Yo tengo muy poquito, boludo... No sé qué decir... No, no lo queremos... Lamentablemente... Bueno... A las 9... Ahí hay... Ponadme los numeritos de matemática acá... Uy... Bien... Me gustó lo que hiciste... Te arriesgaste bien... Rompiste... Rompiste... La duda de... La duda de... Rompiste la mezquindad de esta... De... 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 Empardal... Tengo una más... Está bien, está bien... Mirá, eh... Se la metió en el culo... Seguro en la cabana... ¿Voy callado? Sí... Va ganando la nuestra... Ay... Nachito... Nachito... No tiene nada... Me parece... Cantá que te... Te queremos todo... ¿Qué es el uno de oro? Ja... 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 ¡Qué pena, boludo! Ja... Ja... Bien, bien, bien jugado. Uno por uno. ¿One for one? No, el truco estuvo cantado. No, no se cantó el truco. Yo pensé que cantar él y yo te iba a decir si quiero retupar el toque. Bien, uno por uno. No, es que ya era como automático cantarlo, si dudaste ya estaba. Si, si, tal igual. Para más cuando vos tiraste esa yo dije, él no tiene nada. El que justo me la vio, si no por ahí no la ponía, el dos no lo ponía. Me la vio justo, boludo. Pipa tiene un dos en cámara lenta y dos y uno. Ah, en la seña te vio. Claro. Si. ¿Está bien, chicos? Tuviste vivo. Tuviste vivo. Hay que... Che, está muy peleado, eh. 6 a 6. Muy peleado. Y porque es a 15. ¿Y es? Porque es a 15. Hay un vino en el medio, nene. Claro, hay un vino en el medio. Igual... A ver, tuqui. Ahí está. Perfecto. Bueno, primero señas bien. Me gustó eso. No me mides. No me mides. ¿Por qué te voy a caer a trompar? Tengo como para hacer saltar. No sé si te sirve. Me sirve. Después no tengo más nada. Eh... En parding. Eh, de la puta madre. ¿Cómo les gusta esa, eh? Somos el equipo parda, va. ¿Cómo les gusta esa? ¿Tenés tanto? Eh... Tengo. Tengo. Algo tengo. En vidio. En vidio. Uy, la puta madre. No. En un partido de 15 eso es... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos puntos son? No me voy a caer en todas, boludo. Son cuatro. No, no, no. Son... Eh... Si él... Si dicen... ¿Son cuatro? Si dicen que sí, sí. Son cuatro. Se ponen a 10. ¿Vos cuánto tenés? Yo tengo 26. Ay, nochito. ¿Tenés más de 26? No, como respondes, no quiero. No juro. ¿Sabés que no tiene nada, boludo? No tengo nada. Me gustaría... Me gustaría saber. ¿Qué? A ver... ¿Qué tiene? ¿No puede decir el de la cámara? No juegan, ¿no? Vamos a hacerlo más dinámico, muchachos. Quiero. Uy, la fecha de su hermana. Te banco, boludo. Te banco. Te banco a muerte. Eh... 26. Vamos, Fran. Vamos, Fran. No me digas. ¡Noooo! ¡Francisco! Che, ¿qué es Malbec? ¿El vino? ¿Qué... ¿Qué guá es? Guacho. Era todo nada. No lo jugaste. Era todo nada. Está bien, guachito. Está bien. Uy, Nachito, hasta hasta las pelotas, boludo. Me cago en la virgen. Me mató la mía. Me mató la mía, boludo. ¿Te das cuenta? No podés jugar a ese hombre. Truco. Uh... Te da la O. Yo quise... Yo tengo una sola, boludo. Claro. No me acompañás con nada, boludo. No. No. No se quiere. No se quiere. Pasa que estamos recontrajugados. Estamos todos jugados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Veintiséis en mesa. ¿Qué pasa? Veintiséis en mesa. Veintiséis en mesa. ¿Qué pasa? Veintiséis en mesa. Después lo miro en la edición. ¿Vos ahí contendías, no? ¿Anotaste cinco puntos? Veintiséis. ¿Vos está? Me gané por la mano. ¿Tenías 26? Sí. Igual no era para cantar. Igual siento que Nachito tenía tipo 32. Era... Era mano yo. No tenía nada. No, no tenía nada. Viste que se apoyó en el... Igual yo me la rejugué ajena en todo esto. Y tampoco tenía nada en el truco. Tenía un 4 y un 6. Pasa, yo tenía un... No te creo. No, igual yo tenía un... ¿Recién? Yo tenía un 7 de espada. Yo recién... Y después no tenía un 10 y un 4. Yo tenía un 4 y un 6. Pero ¿sabes por qué? Porque ustedes ya habían perdido 4 puntos. No iban a caer un truco. Claro. Iban a arriesgar demasiado. Y aparte yo lo cante al toque. Porque te enseñaste vos la ronda pasada. No le enseñes más cosas a los rivales. Boludón. Boludón. Es muy buena boludón. Ay la puta madre. Tranquilico. No, estamos bien. Igual... Estamos... Sí, sí. Están como el orto. Están como el orto. Estamos bien. Sean realistas boludo. Estamos bien. Estamos bien. Están como la gente. Están como la gente congelada. Un 10 de enojo. Es muy bueno. Pone dale. Si la matás. Dale. Si no. Si no, no importa. Ni la matás. Si la matás, ganás. No. No, no importa. Si la matás. No, no importa. Cántalo. Envido. Envido. ¡Ah! ¡Uy! ¡Me gustó, Fran! ¿Tenés un 7 espadas? Yo con 30 nada más chico, ¿no? ¿Pero con 31? ¡Uy! Me gusta más. Con 31. ¿Cuántos puntos son? No. ¿Cuántos puntos son para el partido? Sí. Yo ya estoy recubado. Quiero recubrar lo anterior. ¿Cuántos puntos son para ellos? Si perdemos, se hace más peleada. Quiero. 33. Está bien. Son buenos. ¡Bien! Recupré lo que perdí, ¿viste? Y gané un poquito más. 5 para nosotros son... Envido, Envido o Real Envido, Juan. 4, 4 o 6. No sé cuántos puntos son. 6 puntitos. ¿6 son? Me mataste. Boludo. No sé. Envido, Envido son 4. Envido, Envido son 4. Real Envido, no sé. Envido, Envido, Real Envido, yo creo que son... 6. Deberían ser 6. 5 me parece de poco. Me parece que Real Envido igual vale un punto más. Como que te suma 3. Y falta Envido es el resto. O sea, Envido, 2. Envido, Envido, 4. Real Envido... 6. 3 puntos. Envido, Real Envido. 7 puntos. Envido, Envido y Real Envido. 5 puntos. 5. 5 a suma 1 entonces. 5. Tenés razón, Nachito. Nos recuperamos. Bueno. Increíble, Enfran, la verdad. Te felicito. Guadísimo. Te felicito. La anterior fue para acostumbrar al... Bien. Uy boludo, qué heavy fue eso. Uh, bueno. Vamos a vos, Nico. Dale, venite. ¿Qué te queda? Un ancho me queda. ¿Te queda un ancho? Sí. Perfecto. Nada, vamos a estar los 33 y nos vamos a ver a... Tirá, tirá el vuelo. Ah, pero no vamos a ponerlo, no lo sé. Truco. No, lo quiero. 33 meses. Sí, está, 33. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Ellos a 3 y nosotros a 4. Bien. No me siento tan mal. Dale, que el vinito queda en casa. Y uno se va para... Tenías 31, ¿en serio? A mí me tuvo a 33 y... Mano, boludo. Claro. Impresionante. Cuando dijo envío gachos me volví loco. Te paré el pito ahí. Sí, te paré el pito. Y no es fácil hacerle parar el pito. Mirá que tuvimos muchas giras, muchas giras con él. Y es algo que... Lugares fríos ya re obligados. En invierno es... Solo necesitás un envío en vivo. Pero para cada cuantos... Con 33. Y siendo a mano. Como que perdiste pero descubriste algo nuevo. También. Como pararle el pito a Frank. Sí, sí. Muy bien, boludo. Lo más grosso... Poné. 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 Porque también puedo poner... En el medio intermedio... Puedo poner también como algo... God. Poné algo... Poné algo... Poné algo que los asuste. Me encanta. A la mierda. Voy. Para el tanto cómo estás. 27. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Envido. No tengo. Tengo. Pero menos que eso. Que seguramente es real. No, yo tengo muy poco. Y si lo perdemos... No, no quiero. No, no. Hay que ganar ahora el segundo. El truco Lindy. ¿El truco? El truco Lindy. El truco Lindy. Igual lo cantó recién él. Sí. Así que... Quiero. Y si. Si quiero. Si o si. Si te está cargadísimo. No. Ok. Nos sacamos estas cosas feas. ¿Está cantado entonces? Sí, está cantado. Y si. Vamos a ver si ellos dicen el retuco. ¿Qué te queda vos? Tengo algo ahí como para acompañarte, digamos. Vamos Frankie, eh. Bien. Quiero retruco. Bien, Francisco. ¿Qué? Que te decime la carta. No me la digas. Vos copia. Decime la, no me la digas. ¿La tenés? Quiero. Quiero retruco. ¿Qué? No, estamos ya en el truco. Él cantó. Ah, todo. Ah, bueno, juego callado, juego callado. No, pero podés cantar el... El 4. Igual. Ya está. No. La concha. Qué madre. Mirá vos. ¿Y este qué era? Y tenía un 3, eh. Tenía linda carta. Sí, sí. La marcamos bien. Viene ahí jugando ese 7. Mentimos una vez sola y salió bien. Che, Fran. Igual no va a saber. Después decíamos toda la verdad. No, bien, boludo. Él no le puede tocar un ancho ahí al final. Igual. No, un ancho y un 7 de oro al final. Además nos hacían las señas. No, yo no sabía que tenía. Es más. Recién cuando dijiste quiero retruco, yo te iba a decir no quiero y lo veo el que hace. Sí, sí. Y le digo decime que tenés. No me digas. Sí, yo no sé que tenés el 3 vos. Igual ya estábamos muertos. Te lo había pasado igual. Es que tenían que decir que sí igual. Sí, pero no me digas igual. No, tenían el 7 de espada, el 7 de oro y el ancho. Es imposible. No, no, imposible. Te juro, pensé que ganábamos esta, boludo. ¿Por qué tenías ganado? Y fue una buena remontada cuando hubo 33 mano. Bueno, acá estábamos. A una era. Una mano más y estaba bueno. No, estuvo lindo, estuvo lindo. Bueno, la movida es así, para los ganadores, Fran lo lamento. Tranqui, tranqui. Esto es así. Esto, pinito, ¿no? Y tiene como un cosito acá. Ah, ah, ah. Acá. El abrir aquí. Uy, qué peligro. Qué peligro esto. Sí, sí, qué peligro. Hago así. Así. Bueno, muchas gracias. No, bueno. La verdad hubiese preferido que quede acá, pero bueno. Sí, gracias a la pelota. Sí, gracias a la pelota. No. ¡Hasta la pelota! No. 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 No.